Hola, soy Seafrio Real Estate en Antigua. El día de hoy nos encontramos en Hacienda del Comendador, uno de los condominios más codiciados cerca de la Antigua. Esta casa que les voy a mostrar está construida sobre un lote de 14 metros de frente por 17 metros de fondo. Cuenta con aproximadamente 296 metros cuadrados de construcción. Acompáñenme. Aquí tenemos un pequeño recibidor, luego subimos algunas gradas y entramos a lo que es la sala. La sala cuenta con una conexión para TV. Acá tendremos un Fire Pit que divide la sala y el comedor. Toda esta área es área social. Acá vamos a tener unos vidrios templados a lo largo de toda la sala y comedor. Acá en el comedor de igual forma se ha dejado una conexión para la TV. Y luego tenemos la cocina que lamentablemente en este punto cuesta apreciar bien cómo va a ser. Pero va a ser una cocina que es bastante amplia y va a tener una isla al centro de la cocina. Esta casa pues está pensada para familias que quieran vivir en ella o utilizarla como una casa de fin de semana. Cuenta con bastante área social. En esta área vamos a tener una chimenea y también un área churrasquera. Se integra totalmente al jardín. Es un área techada, sin embargo va a estar totalmente integrado hacia el jardín. Por acá podrán apreciar que el jardín es de muy buen tamaño. Lastimosamente pues tenemos bastante material en este punto de la construcción. Acompáñenme y les mostraré el área más privada de la casa. Bueno, el garage. Tenemos un garage muy amplio. Realmente aquí pueden meter dos mulitas, una mulita, varias motocicletas o bien cabe una suburban cómodamente. Acá subimos hacia el segundo nivel. En el segundo nivel tenemos todos los dormitorios. Acá tenemos iluminación indirecta en todas las gradas. Te da un ambiente muy agradable durante la noche. El módulo de gradas cuenta con este gran ventanal que creo que es un excelente detalle que va a permitir bastante luz natural durante el día. Acá pues ya en el segundo nivel tenemos un corredor que nos lleva a distintas habitaciones. Este es un dormitorio secundario. El cual cuenta con techos altos. Ahorita se acaban de fundir techos. Acá caben dos camas matrimoniales con mesa de noche. Y acá tenemos su área de baño. Ahorita falta todavía cerrar el área de baño, pero acá tenemos un baño bastante alto. Luego tenemos el dormitorio master. El dormitorio master de igual forma tiene techos altos. Y la idea de este espacio es tener una integración hacia el exterior. Si vemos hacia el poniente tenemos nuestro ingreso hacia el dormitorio. Pero como pueden apreciar se integra totalmente hacia el área del jardín también. Y desde la cama, si nos ubicamos en esta posición, que es a donde iría una cama, cómodamente cabe una cama aquí. Se podrá apreciar el volcán de agua desde la cama. Hoy está nublado, solo se ve un poco la silueta. Pero ahí tenemos el volcán de agua. Creo que es un detalle muy lindo. Luego por acá entramos al baño. El baño tendrá doble de lavamanos, su área de ducha e inovoros. Y acá tenemos un pequeño closet, un walk-in closet. Que tendrá todos sus muebles, cercheros, gavetas, el baño. Este es un dormitorio muy, muy amplio. Luego encontramos un tercer dormitorio. Este tercer dormitorio tiene la vista hacia el interior, el jardín interior de la casa. Tiene su baño privado y closet. Y luego encontramos una sala familiar. Esta sala realmente se podría utilizar también como un dormitorio si uno quisiera. Aunque realmente el concepto es sala familiar o estudio. Y luego tenemos una terraza acá en el segundo nivel. Tenemos iluminación indirecta en varios puntos de la casa. Tratando de crear una atmósfera agradable durante la noche. Sobre el segundo nivel vamos a tener unas gradas que nos llevan a la terraza sobre el segundo nivel. Y esto va a tener una vista espectacular a los tres volcanes. Vamos a procurar compartirles algunas fotografías de esta vista. Si quisieran más información nos pueden contactar al 5510-6897. Les deseamos lo mejor. Chao.